Señores, no soy piloto, pero me encanta el avión Pues alante de las alturas que me alegra el corazón Con pura reina lavar, que soy más del escorpión El motor de mi avioneta, que va muy buen combustible Porque cuando ella me acorde, no me sangran las narices Y hacerme tonto, yo solo, nunca he sido mi costumbre Andando entre las alturas, me dan a este vial Al alcohol, que más quiero, para empezar a gastar Las ganancias del negocio Y la vida a disfrutar El motor de mi avioneta, que va muy buen combustible Que abuso, que explica calidad Lo siento con repartir, pero me pongo a pensar Que bonito es el perigo, si lo sabes controlar Sintiendo que voy pa' abajo, elevo más la violeta Con dos sonrisas, rencores, llevo más de mi tierra Y el sereno y muy tranquilo, hasta la ley me respeta Andando entre las alturas, me dan ganas de mirar Al alcohol, que más quiero, para que me ayude a gastar Las ganancias del negocio Y la vida a disfrutar Y la vida a disfrutar